Ya yo estoy coronao, de lejos se me ve Ya yo estoy coronao, de lejos se me ve Pide lo que tú quieras, que hoy más se va a beber No, no estamos en sentimiento, usted se puede joder Llamen a los bomberos, porque esto se va a prender Tenemos la paca, 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 paca Vuelta loca, todas las mamis chulas se desacatan Cuando frenamos las discos tenemos la guasacaca Mil fariseos que andan tirándole a uno Pero no me caen atrás porque las olas se le gastan Ese tipo no gata, suelta, ese palomo Me corro en la discoteca encendido Bótame el rumo, yo estoy claro, no hay que ponerme claro Sé cuáles somos los que se quedan conmigo Si la vuelta yo corro nomás, mami No velo así, que eso me fascina Dándole rápido y suave, tú corres con trementinas Tenemos los cadenones, no pienses que calamina Laquiao, con un flow dando para aquí en tolequina Todos estos demás cocos tan sofocados Cada vez que paso con mis tumbados pegados Bueno, yo no estoy en gente Dile que donde llegamos la parra se siente Oye, gueto, ponmele el sábado cuando hay pa'l conleo Sentimiento Usted se fue jode Llamen a los bomberos, porque esto se va a aprender Tenemos la paca, paca, paca ¿Qué es lo que? Yo soy Enfly García Y ando con el saoco, ghetto boy pullando Cartagena Music, sí, sí, la compañía